Muy bien, estamos de regreso para hacer un alto en las noticias y conocer un tema muy importante. Hace un par de tiempos ya se sabía de una polémica que surgió sobre el relleno sanitario para la provincia de Osorno, la ejecución y quién se lo adjudicó. Pues bien, ahora hay nuevos problemas. El Consejo Regional CORE, de la Región de los Lagos, pero de sus integrantes de la provincia de Osorno, han cuestionado en alguna medida el retraso de estas obras y posiblemente que podría haber un aumento en la solicitud de los recursos que encarecería mucho más de este proyecto. Con nosotros María Angélica Barraza, integrante del CORE, que junto a Juan Carlos Dualde y los otros integrantes de la provincia de Osorno, han tratado de aclarar qué está pasando y para ello han citado a la Municipalidad de Osorno. ¿No es así como está María Angélica Barraza? Hola, muy bien. Bienvenida a Noticias. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar nuevamente aquí contigo, Luis Américo. Cuéntanos. Para informarle a la comunidad de lo que está pasando justamente con este proyecto que tanto lo necesita la provincia, porque todos sabemos que el actual vertedero, Curaco, ya está colapsado y es por ese hecho que hace algunos años atrás aprobamos el proyecto del relleno sanitario para la provincia de Osorno. ¿Qué significa eso? Que significa que todas las provincias, ¿no es cierto?, van a ir a depositar, como lo hacen actualmente en el vertedero. Las siete comunas de la provincia. Las siete comunas. Las siete comunas. Excepto Puerto Octavio porque tiene otro convenio. Ah, sí. Sí, sí tiene un convenio aparte. Pero eso hoy en día lamentablemente contarte y contarle a los televidentes de INET que hubo un problema que no es menor con respecto a que se nos comunicó en unos días pasados la Comisión de Hacienda específicamente del Consejo Regional que habían problemas con el proyecto. Este problema radica específicamente en que en el diseño está especificado de que la materialidad que se va a usar para depositar las basuras, quiero ser lo más clara posible, ¿no es cierto?, bastaba con que fuera el suelo de arcilla que tenía el relleno, o sea, Curaco. Que lo tiene. Que lo tiene. Suelo de arcilla. Especial y que ese suelo no era permeable, ¿ya? Así es que por lo tanto se podía ocupar echándole otro tipo de materiales ahí para que no hubiese permeabilidad, que pasaran los líquidos percolados. Eso lo definían los estudios previos, ¿no? Los estudios previos del diseño de este relleno. Es una obra bastante compleja. Disculpa, ¿esos estudios tienen un costo también? Sí, un costo también. ¿Que los paga la municipalidad? No, no, esto lo pagó, se hizo con platas, este relleno sanitario está siendo construido con platas que hace muchísimos años atrás, yo te hablaría de 10, 12 años atrás, que hizo un acuerdo, un banco alemán, junto al gobierno, ¿no es cierto?, de aquella época, o sea, en este caso con el Estado de Chile, ¿ya? Para poder construir los rellenos sanitarios eran Chiloé, la provincia de Yanquíhué, la provincia de Chiloé, Yanquíhué y Osorno, ¿ya? Se ha ido alargando en el tiempo y se han tenido que ir pidiendo además plazos, ¿no es cierto?, para poder ir pagando esta deuda y el préstamo también que hizo por parte de Alemania, de este banco alemán, bueno, dicho eso, una vez que nosotros aprobamos estos recursos, porque tiene que pasar por el Consejo Regional, aprobado estos recursos, hablando específicamente del relleno sanitario curaco, volviendo al tema que nos tiene aquí, que me tiene aquí hoy día a mí, les contaba de que este suelo, que había sido visto por el diseño, el diseño lo hizo, se contrató con estas platas que te digo del banco alemán, todo está hecho con esta plata del crédito hecho por el banco alemán, tanto el diseño como la ejecución, el diseño se lo ganó una consultora externa, no es que los profesionales de la unidad de residuos sólidos del gobierno regional hayan estado trabajando, obviamente es la contraparte, los que además veían con la consultora que se adjudicó el diseño de esto. Bueno, en este diseño se decía que justamente los suelos eran aptos como para construir el relleno sanitario. Y por eso se pagó por ese estudio. Y por eso se pagó por ese estudio. Luego nos hemos enterado hace unos poquitos días atrás de que hoy día la empresa que se adjudicó la construcción de este relleno sanitario... Que es la misma Servitrán que trabaja hoy. Exactamente, Servitrán que lleva años trabajando ahí, que conoce los suelos. Exactamente, justamente. Entonces, este es un terreno que está cercano, pero los suelos son en generalmente los mismos. Bueno, ellos al empezar a hacer la ejecución de la obra, se encuentran y dicen que los suelos estos no son aptos, por lo tanto, donde van a ir la colocación de las basuras y todo eso, tienen que ser cubiertos con una membrana. Que tienen un nombre muy especial que en este momento, no me acuerdo, pero para hacerlo mucho más fácil, van a poner una membrana que en general es un plástico, un plástico especial. Por supuesto que va con diferentes capas, diferentes otros materiales, pero es justamente para que no los líquidos percolados, que son los líquidos que tú sabes que empiezan a salir de las basuras, no contaminen las napas. Claro. Eso que se supone que debió haber estado en el estudio inicial. Claro, claro que sí. O sea, no apareció, o sea, está, porque hay que ser súper claro de que lo que más se tiene que cuidar es el medio ambiente. Sin lugar a dudas. ¿Ya? Sin lugar a dudas. ¿Eso significa más recursos, nuevo estudio? El tema es que probablemente la unidad encargada del relleno sanitario, que es la contraparte de la empresa constructora que es municipal, la unidad que hace la inspección de las obras, nos dijo ayer que aún no tienen los montos que va a costar este nuevo cambio de materialidad. Se dice también, porque en esta reunión que tuvimos ayer estuvo también don Enrique Vera, que es el encargado de la unidad de residuos sólidos del gobierno regional. Por lo tanto, se dice que van a tratar de que la empresa corra con los gastos de colocar estas membranas. No sé si están así, porque no es poca la cantidad, no sé, es mucho lo que hay que cubrir. Partamos de la base de que esta era una obra que costaba 7 mil millones de pesos. Sí, y tuvo un aumento de presupuestos el año pasado. ¿3 mil millones más? ¿3 mil más? ¿Por qué esos 3 mil millones? Vamos en 10 mil millones. ¿Por qué? Esos 10 mil millones se aumentan porque el municipio, cuando llama a licitación para que alguna empresa se adjudique esta obra, ya no encuentra oferentes por los casi 7 mil millones de pesos y la única empresa que cumplía con los requisitos, eso se informó por parte del alcalde que fue a nuestro consejo regional que cumplía con los requisitos para hacer este trabajo, era Servitrans. ¿Qué? Por lo tanto, por 7 mil, no, por más de 7 mil, no, por los 10 mil, por los 7 mil quedó desierta la licitación. Ah, perfecto. Y por 10 mil apareció Servitrans. Por 10 mil apareció, o sea, ya estaba interesada Servitrans, pero dijo, yo lo hago, pero por esta cantidad. Y resulta que ahora va a necesitar más. Bueno, probablemente, ese es un tema que vamos a tener que ver y que además, obviamente, Luis Américo, no vamos a negarnos a poner un aumento de obra, pero lo que queda otra vez la sensación y la molestia de que, a ver, cómo se están haciendo las cosas, ¿ya? Mal, mal, porque cuando a mí me dicen, yo no soy experta en el tema, de ninguno somos expertos en el tema, de los consejeros regionales, ¿ya? Pero sí tenemos los asesores. Pero tú dices, cuando haces el estudio, ¿ya? Para ir a, sobre todo, a un tema tan importante como el relleno sanitario, ayer, cuando yo pregunto, bueno, ¿cómo es posible que se hayan equivocado las calicatas, que es las muestras de suelo que sacan? Que es como partir de la base. Hicieron 6 muestras apenas, 6 muestras de calicatas. Cuando todos sabemos que los suelos pueden cambiar materialidad de un lado a otro. Así es que eso es lamentable. Yo escuchaba palabras del abogado, disculpa, Ardy Vázquez, que hablaba incluso de que el clima, la lluvia y todo eso también habrían afectado el desarrollo de las obras. Oye, por favor, a ver, a ver, cuando se me dice eso, yo pienso, pero perdón, si la empresa no viene aquí a construir en el norte de Chile, viene acá al sur, se sabe que llueve. Así que, perdón, yo eso no me lo trago. Y lo otro que dice que puede subir hasta un 3%... Es del total, imagínate, si es un 3% serían 3.000 millones de pesos más. Ya. Que eso nos influye también en el tema del presupuesto para el 2016. Y ahí entra la talla la otra empresa que querían postular y no postular. O que no pudieron hacerlo. Claro, no pudieron hacerlo. Pero mira, es muy extraño. Aparte de todo esto, cuando también se dice, no, si no va a haber problema. Este membrana, el cambio de materialidad, tiene que ir al Comité de Evaluación Ambiental, al CEA. Y el CEA se demora alrededor de entre 45 a 90 días en hacer su evaluación. O sea, el impacto ambiental. ¿Que puede responder bien o mal a la patisa? Mira, en eso hay que tener tranquilidad porque suponemos, de hecho, la Laja, que es el otro relleno sanitario de la provincia de Yanquihue, partió con estas membranas. ¿Ya? Porque es otro tipo de suelo. O sea, ellos empezaron la construcción, la empresa empezó con estas membranas. Y yo te digo que, a ver, en el sentido de la... El que se demore 90 días. Si son 90 días, estas membranas tienen que ponerse durante los días que haya calor. ¿Ya? Ahora, en los próximos días. ¿Ya? Fines de primavera, verano. Entonces, ya va a haber un atraso. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Ya? Estaríamos hablando, si son 90 días, que a mí me parece que un comité que tiene que evaluar ambientalmente, lo mínimo que se puede demorar en 90 días y está en lo justo. Fines de diciembre. O sea, la empresa tendría enero, febrero, marzo. Y roguemos, roguemos, roguemos al señor de que ojalá esté bueno, ¿no es cierto? Porque tampoco sé cuánto tiempo se va a demorar. Ya. ¿Ustedes qué están esperando ahora, entonces? ¿Ese estudio? Ese estudio, efectivamente. Y aparte de ese estudio, también tiene que estar autorizado por la autoridad sanitaria. Son dos estudios. Y luego de eso, pasar a la revaluación del Ministerio de Desarrollo Social, que ve todos los proyectos que existen. Ok. Y luego de eso, va a la aprobación del Consejo Regional. Ok. O sea, hay intranquilidad, hay una situación de espera, de dudas con este relleno sanitario que está hoy día en compás de espera. Así es. Además que también se nos dijo que iban a haber otros cambios de otro tipo, de un camino que hay que hacer, que no lo van a poder hacer por un lado, pero que tienen que someter los estudios. Y yo también me imagino que eso va a demorar un tiempo. Bueno. En línea general y en resumen, para nuestros televidentes, entonces, ¿qué le diríamos? A ver, esta consejera regional le diría que, en lo personal, yo creo que los consejeros en general de la provincia de Osorno, y yo creo que también va a ser un poco el malestar nuestro, porque uno siente que se invierte en recursos. Este es un crédito del Banco Alemán, pero es un crédito que paga el Estado chileno. Por lo tanto, te queda la sensación de por qué hacemos las cosas mal. Además, yo quiero decirte que cuando los consejeros antiguos, ya muy antiguos, fueron a ver esto a Alemania, fueron a ver hace 10, 12, 15 años atrás. Entonces, estamos hablando, claro, tal vez hasta de una cosa que ya está bastante obsoleta. Ok. María Angélica, por el tiempo nos sorprende, queremos agradecer su presencia, su visita, esperamos que por lo menos haya aclarado un poco más la situación que se vive, y ojalá que se reviertan las cosas y podamos tener los proyectos bien hechos de una vez por todas. Siempre, en todo aspecto. Gracias. No, gracias a ti. María Angélica Barraza, consejera regional, Región de los Lagos, por la provincia de Osorno, aclarando el tema del relleno sanitario y sus problemas actuales que la tienen en receso. Hacemos una pausa y estamos de regreso.